La próxima semana se les va a estar notificando de obviamente su aceptación en caso de cumplir los requisitos de su aceptación al proceso y notificándoles también de la entrevista que se va a llevar a cabo el día 12 de junio en Vallejo y pues obviamente en donde ellos podrán exponer un poquito más el por qué quieren estar dentro de la CEGAI, cuál es su experiencia y a lo mejor conocer un poco más acerca de ellos. Y posteriormente nosotros estarán enviando dicho material o información a los 27 legisladores para que se proceda a la elección del comisionado y bueno ya es una decisión soberana de cada del Pleno del Congreso del Estado.